Muy buenas chavales y bienvenidos a un gameplay de Mortal Kombat 10 Me he metido en el online y me ha salido un mensaje de luchar contra jefe de invasión Ahora he leído, me ha salido un mensaje y ponía tienes 30 segundos para infligir el mayor daño posible al monstruo No sé ni qué monstruo es, ni jefe, ni nada Bueno, vamos a ver de qué se trata esto Es la primera vez que me enfrento yo a un tinglado, un merde como este Vamos a ver de qué va Y no sé si se podrá repetir más de una ¡Hostia! ¿Qué clase de magia es esta? Solo puede haber un escorpión, entonces tú morirás Ahí está, ahí está, tú morirás ¡Madre mía! ¡Madre mía, Shiba! Está blindado el cabrón ¡No! ¡Guau, qué pillada más grande! No, 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 pero es que es esto ¡No, no, 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 no! ¡No, se la ha parado! Se la ha parado, se la ha parado y me ha enganchado Solo me queda un toque Ya está ¿Eso qué es? ¿What? ¡Madre mía! Has sido aniquilado por el jefe Daño causado, 60 Segundos sobrevividos, 18 Daño moderado ¿Esto qué es? He conseguido 200 monedas ¡Madre mía! Vamos a ver si podemos hacerle más daño ¿Qué clase de magia es esta? Claro, si está... Solo puede haber un escorpión Entonces tú morirás Sí Antes de... Ahora... Ahora sí que la frase Era la correcta No, 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 pero... ¿De qué vas? ¿De qué vas? Hola, colega ¿Será cabrón? ¡Madre mía! Y va y se lo para ¡Bum! 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 ¡Madre mía! Estoy flipando ¿Qué es? Sí, ahora he sobrevivido de un menos Ya lo sé, ya ¡Madre mía! ¡Otra, otra, otra! ¡Eso es muy masoca! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Madre mía! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿De qué vas tú? ¡No me toques! ¡Uh! Vaya galleto le he dado, ¿no? ¡No! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! 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 ¡Pilla! ¡No! Es que me mata antes de poderle hacer el... ¡Los rayos X! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo yo? ¡Que sí, que sí! ¡Pesao! Sobrevivido... ¡14 segundos! ¡Vale! ¡Madre mía! Estoy flipando Sí, ¿quién eres? ¿Por qué, macho? Soy el campeón de los dioses antiguos Pero es una ilusión A ver si le puedo hacer más daño ¡No! ¡Hola! ¡Eh! ¿Y esto no hay cómo parar? Sí, encima No me toques ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡Me la ha devuelto! ¡No! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Venga! ¡Muérete ya! ¡Pero si no le hago nada! ¡No le hago nada! ¡No! ¡Buah! ¡Patado! ¡Sí! ¡Sí, claro! Daño causado Daño causado Daño brutal ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Venga, va, va, va! Chica Ahora le he hecho más daño ¡No! ¡Otra vez, no! ¡Uoh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero, pero, pero! ¡Es más! ¡Ya! Ahora sobreviviré menos todavía ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué clase de barbaridad es esta? ¡Que sí, pesado! ¡Que sí! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡No me! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, hombre! ¡Ya está! ¡Ya me ha matado! ¡Con el puto desliz del suelo me ha matado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Va a probar por última vez! ¿Por qué? ¡Esto no puede ser! ¡Mata súper rápido, tío! ¿Quién eres? ¡Soy el campeón de los dioses antiguos! ¡Eres una ilusión! ¿Eso lo he dicho yo? ¡No! ¡Es que! ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Iba a hacer un... Un... ¡De esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pillada! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Toma! Sí, pero estoy súper mal de vida yo ya. Y ahora no le he hecho casi nada. ¡No! ¡Ya está! ¡Ya me ha matado! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad es esta! ¡Oh, vale! ¡Qué sí, pesado! Daño causado 53. Sobrevido es 15. ¡Madre mía! ¡No sé qué barbaridad es esta! Salir al menú. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado. Aunque me han metido un... El... El... El jefe de invasión del infierno. El escorpión. Me ha metido una paliza impresionante. Espero que os haya gustado. Like. Favoritos. Suscribiros. Y compartid. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!